seguimos seguimos entonces es una vez más aquí miren vamos a ver tenemos aquí mucha pero hoy no tenemos escalera para subir los globos porque bueno entonces freddy contando cómo vamos ahí bueno entonces aquí tenemos a la cumpleañera cómo se siente un año más de vida contenta mamá más de vida no se esperaba nada que le trajeron a su una mojarra con camarones no se lo esperaba dice mi mamá siempre va el regalo más grande que dios les puede dar que los tenga alentados el día de su cumpleaños a que la persona que esté cumpliendo años tenga buena salud el día de su cumpleaños y eso sí es cierto la salud y la salud principalmente va o qué bueno son como cadenitas miren muchas así es entonces para terminar de adornar y darle un toque especial a la pared esta pared en algún momento la vamos a repellar mucha vamos a pedirle permiso al vecino ya que no es de nosotros verdad a ver qué dice nada más para que se mire un fondo bonito por ejemplo allá se repelló y ya está más o menos entonces por aquí están los globos y los chicos siguen miren ese ramillete grande que pusieron ahí yo creo que estuvo muy bueno y por ahí viene saliendo la perra de la jacqueline jajaja jajaja es que se escucha feo pero esa es una perra y es de la jacqueline jajaja pero ahí viene la perrita que es de la jacqueline jajaja hagamos digámoslo de esa forma fue esa es una perra de agua jajaja jajaja así es amigos seguimos entonces jajaja como vamos paulita jajaja 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 enseñame un camarón ahí paulita como están de grandes sólo levantarlo para que mire la gente jajaja 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 así son los camarones de este tamaño son jumbos y yo creo que si hay algo otros más grandes hay más grandes son de la misma especie de que nosotros le llamamos jumbos aquí verdad jajaja 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 entonces aparte hay otros camarones que son más chiquitos todavía muchach jajaja con ellos es más complicado verdad paula es más complicado porque cuesta más limpiarlos jajaja hasta empanizarlos cuesta más hasta empanizarlos cuesta más paulas bueno entonces por aquí también ya tenemos a una mojarrita y que ya salió entonces miren así como esta la Jacqueline quiere sacar todas las mojarras no se puede jajaja pero no se puede esta que esta por aquí fue un intento fallido verdad el motivo no es que no se pueda sino que hace falta una herramienta como dicen ellas jajaja jajaja entonces por aquí tiene paulita su sartén donde está calentando ya va a venir a freír los los camarones empanizados y Cholopo se están cargando ahí de las papas jajaja siento que ya te esta llevando bastante tiempo esto que miren que están viendo que este sartén no funciona para esto no funciona no es que esto tiene que ser en un sartén plano grande pero de teplompa de amante para que solo se lleve porque pegan porque estos pegan y todo vamos a ver cual es que te va a funcionar esta herramienta de arroz vamos a hacer el arroz en otro traste en este ya porque el arroz ya esta entonces vamos a hacer la aventura social oh bueno bueno un proceso bárbaro así es bueno y seguimos aquí con la Jacqueline contanos Jacqueline expresarnos tus sentimientos como solamente vos lo sabes hacer un cumpleaños mas de nuestra madre va vos ah pues yo me siento contenta feliz porque como se llama pudimos estar todos verdad bueno sola Daniela falta pero no pudo faltar al colegio porque hoy tenia este parciales entonces por eso no es verdad pero casi todos estamos verdad este gracias a Dios con mi mamá estamos sanos mi mamá esta algo en cena pero no es de eso de que diga que es muy critico verdad que como que este muy grave va vos son enfermedades leves que siempre están ahi presentes que no lo dejan tan facil a uno va vos pero gracias a Dios mi madre se encuentra muy bien estamos felices por eso en lo personal yo estoy muy feliz porque mi mamá esta con nosotros y siempre ahi nos esta apoyando en todo verdad es una decisión tener a nuestra madre con vida este ya que nuestro padre no esta pero muy feliz que mi mamá este y que siempre nos esta apoyando y con nosotros verdad es muy lindo tener a nuestra mamá asi es amigos y no la verdad que es muy muy bonito pues seguir aqui y nosotros seguimos aqui con mi mamá y pues tratamos la manera de apoyarlo en todo lo que se puede como dicen ahi tal vez no son grandes lujos pero si tratamos de dar todo por todo a lo que esta al alcance de nuestro bolsillo a mucha porque esto es lo que Dios nos da y que bueno gracias a Dios por las bendiciones que nos da de tenerla en vida verdad y la Jacqueline cocinando unas mojarras aqui aunque en realidad eso no van a ser las mojarras para mi mamá sino que va a ser una en especial como decía Cholopo ahi para que no lleve grasa va Jacqueline ya que mi mamá pues se le hizo un chequeo en general y pues le prohibieron bastante lo que son las grasas ahi viene Freddy mira vos que paso Freddy Freddy es meros asi es bueno seguimos amigos entonces miren mis amigos ya estamos haciendo las verduras salteadas en este video mas y muchachas llevamos 5 videos con las verduras salteadas si la verdad que si el de 6 es ahorita lo que pasa es que tuve algunos problemas unos problemas con los sartenes que la daba ya tuve que conseguir este miren pero en realidad yo creo que les gusta la cocina ustedes tambien y podrán ver ahi como sea asi jajaja yo creo que asi aprendieron mas Cholopo cocinando verduras salteadas durante los 6 videos durante los 6 videos y no me desprendí no usted estaba haciendo otras cosas tambien si no pero muchachas miren aqui ya vamos avanzando ya tenemos los camarones ahi se estan ahi se estan ahi estan siendo de sabor empanizaditos asi es claro claro y que pensaron que solo en eso hubiérnos avanzado pues no miren aqui ya esta el delicioso arroz y por aqui tenemos a la Jacqueline tambien cocinando esas deliciosas mojarras no pues esta bien esta bien muchachas seguimos entonces que paso Nelson yo le estoy enseñando a cocinar a la Jacqueline vos le estas enseñando a cocinar y a mi me molesta de que ella no aprenda rapido y hace aprendizaje lento jajaja que paso Jacqueline como es eso que Pimpocho te esta enseñando a cocinar vos llevo una semana dandole clases de cocina jajaja jajaja miren ese el sistema el sistema jajaja lo dejo perdido jajaja el dinero elida elida como estamos? no en eso me dijo jajaja como esta eso? yo le dije en eso que este 100 que sale que hacemos? compramos otro pastel? pues no me dijo me bajemos 50 y 50 jajaja jajaja como calla la elida muchachas? calladita la elida? ella es calladita jajaja ella tampoco puso resistencia agarremolo pues jajaja nada que puso resistencia vamos tranquilos tranquilos a los pescados según los estudios que he sacado cuando dan un colorcito ya plateado ya esta en su punto de sacar por si no lo sabias y este empanizador lo puedes ocupar en ocasiones para maquillarte jajaja si cuando nunca se te ha acabado eso nos bateaba un poco jajaja va a ser igual como le hiciste a la a la patoja esta o a la Dayana jajaja a la Dayana cuando le enterraste la cabeza en toda la harina ah si bueno miren como van quedando sus ahi por cierto ahi me copiaron para la cara de eso jajajaja 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 le copiaron a Nelson no yo aqui era por mi vida bye no mucha vos Pimpocho vos te trajiste las memorias cual no? aquella memoria que me diste toda la azul la azul si la otra no te la trajiste no no la encuentro vos ahi esta ya la re que te busque ahi estan los videos va todo y ya no los tenes en tu computadora? uno ah miren muchas esas deliciosas mojarritas vean se quedaron prendidas se quedaron prendidas si si pero es que el dia que vino el suscriptor yo solo jale mi computadora y por ahi deje tirada la memoria en la mesa pero bueno ahi vamos a ver entonces miren ahi estan saliendo las mojarritas ahi tiene la Jacqueline se iban a hacer de una manera pero no se pudo por motivos de de falto de herramientas de cocina pero ya se soluciono y nosotros llegamos al final de este video de cocina Pimpocho dice que le enseño a cocinar a la Jacqueline si mira prende no 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 solo tienes que dar los tres deditos asi vaya jaja que tan cierto sea comenten ustedes eso no lo sabemos es que la Jacqueline no se deja eh no se deja amar dirías vos a eso iba jajaja 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 orale pues nos vemos en un video mas suscriptores adios vamos a ver que están haciendo los demás por aqui yo sigo con las verduras salteadas vos sigues con las verduras salteadas si pero ya estan bonita asi ya estan ya estan ok miren muchas son verduras asi con saborcito y ahorita le he hecho la papa y ya quedo eso para despedirnos aqui con Paolita como vamos Paolita? bien ya saque unos camarones ya volvi a echar mal acá tengo estos y aqui vamos ya poquito nos falta ya casi estamos preparados bueno pues Paolita nos despedimos y nos vemos hasta la próxima